Gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Le voy a pasar los controles del host acá también. Medardo, ya veo que empezó la grabación. Ya encontré dónde grabar. Sí, gracias. Eso es. Excelente. Bueno, bienvenidos todos ya oficialmente a la oportunidad de Live Vantage. Quiero que todos le den un fuerte aplauso, por favor, al señor Medardo Toledo. Gracias por estar con nosotros. El tiempo es suyo. Nuestro presentador. Buenas noches. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, estoy muy contento de compartir esto con todos ustedes. Para mí ha sido algo excelente, algo de mucha bendición. Y qué más que poder compartirlo con otras personas. Voy a compartir ahorita mi pantalla donde tengo una presentación. A ver si la puedo hacer. Sí la ven en pantalla completa, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos. Perfectamente bien. Ah, perfecto. Ahora vamos a empezar viendo qué es Protandim. ¿Sí? Protandim. Esto es algo que tú te estás preguntando tal vez o te lo van a preguntar a la persona que le compartas de esta oportunidad de negocio o que quieras ayudarle con su salud. Te lo va a preguntar qué es y qué es lo que hace. ¿No? Protandim es un activador de una proteína que se llama NRF2. Todos en nuestras células tenemos esta proteína. En cada una de nuestras células tenemos esta proteína. Se llama NRF2. Y lo que hace Protandim es activarlo. ¿Ok? Al activarlo, esta proteína de manera natural y esa es su función, lo que hace es afinar o ajustar más de 600 genes en el cuerpo humano. Si nosotros tenemos en nuestro genoma, en nuestro código genético, en el código genético humano, existen cerca de 25.000 genes. Y Protandim activa NRF2 que va a ir a ajustar o a afinar estos 600 de estos 25.000 genes. ¿Ok? Es muy eficaz para reducir el estrés oxidativo en las células. Vamos a ir viendo qué es el estrés oxidativo. Pero lo que va a hacer Protandim es activar NRF2. NRF2 va a ir al código genético, va a afinar los genes. Y estos genes, tan solo tres de estos, son los que producen todos los antioxidantes. Lo vamos a ir viendo en diapositivas que vienen. Protandim está hecho 100% de fuentes naturales. No tiene ninguna cosa artificial, ninguna sustancia que no sea natural. Todo es 100% natural. No hay problema de que lo tomen niños, adultos. No hay ningún problema de eso. ¿Sí? Y lo que ha mostrado en los estudios clínicos es que en promedio se puede esperar una persona que lo tome durante 30 días que puede reducir en 40% el estrés oxidativo de sus células. Hay un estudio que se llama T-Bars que pueden medir el estrés oxidativo de cada uno de nosotros. El estrés oxidativo va a dictaminar o va a decir qué tan rápido envejecemos. ¿Ok? Está estrechamente ligado al proceso de envejecimiento. De hecho, es el responsable casi casi solito del proceso de envejecimiento. Entonces, a la hora de reducirlo en un 40%, estamos reduciendo ese proceso de envejecimiento. ¿Ok? Hasta el momento es el único suplemento clínicamente probado, es decir, con estudios científicamente comprobados, que puede lograr esta hazaña. ¿Ok? Ya había dicho un poquito de esto, que es NRF2. Entonces, resulta que NRF2 regula cierto tipo de genes. Estos 600 genes, la mayoría de estos 600 genes, se le llaman genes de supervivencia. Entonces, no es nada más cualquier tipo de gen. Va y afina los genes de supervivencia. Ahora, ¿por qué crees que les llaman genes de supervivencia? ¿Sí? Es porque están hechos o su función es el restaurar daños cuando tenemos que sobrevivir a algo, ¿no? El estrés oxidativo nos ataca, tenemos que sobrevivir, entonces se activan estos genes de supervivencia. NRF2 es lo que hace. Va y afina estos genes de supervivencia. El nombre completo es factor regenerativo de transcripción celular. Factor regenerativo de transcripción. Es un factor de transcripción. Hay muchas investigaciones sobre lo que hacen los factores de transcripción, pero te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Lo que hacen es transfieren información, ¿ok? Nuestro genoma, nuestros genes son información, es un código. Es como el código de una computadora. Entonces, esto, este NRF2 lo que hace es ir y transferir información. Si a lo mejor tienes dañado el código genético, imagínate que es un plano de una casa, ¿no? Ahí dice cómo se tiene que hacer la casa, dónde tiene que ir el muro, dónde tiene que ir la cocina, el baño, etcétera. Y de repente el estrés oxidativo lo está dañando, lo está dañando, y ese plano empieza a verse borroso, ya no se ve bien, ya. Entonces, llega el arquitecto y dice, ok, vamos a construir o vamos a remodelar. Llega, abre el plano y de repente ya no puede ver, ya no se ve bien en dónde va el muro, o a lo mejor las medidas ya no se ven bien, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace NRF2? Va y transcribe información, lo repara. Imagínate que llega al plano y dice, ah, no, aquí debe decir 5 metros de largo del muro, y lo reescribe, ¿sí? Eso es lo que hace, eso es lo que hace un factor de transcripción. Ahora, ya te expliqué qué es lo que hace. Ahora imagínate que lo hace, pero en cada célula de tu cuerpo, ¿ok? Eso es lo que es muy, muy interesante, porque tenemos 3.7 a la 10, por 10 a la 13, que es un número, no sé ni qué número, o sea, ese es un número enorme, es el número de células que tenemos aproximadamente en el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos ese número de células en el cuerpo. Ahora imagínate que se empiezan a dañar unas, otras, entonces, como es paulatino, no te das cuenta, ¿no? Entonces, por eso, si te veo hoy y te veo mañana, digo, no envejeciste, yo no noto el envejecimiento, ¿no? Pero te veo en 10 años y entonces ya lo noto, porque se va dando el envejecimiento en todas estas células. Ahora, imagínate que llegan y reparan y afinan todos estos genes en cada una de estas células, porque tus genes están en cada una de tus células. Entonces, vas a empezar a notar beneficios en corazón, en piel, en tus ojos, en tu cabello, en hígado, ¿sí me explico? Entonces, empieza a beneficiarte en todo tu cuerpo. Por eso hay veces que me preguntan, oye, pero específicamente, ¿en qué me va a ayudar Protandine? Pues, te va a ayudar en todo. ¿En qué es lo que más lo necesitas? Ahí es donde lo vas a notar más. Vamos a suponer, alguien que tenga diabetes, a lo mejor le ayuda con su diabetes. Alguien que tenga problema con sus riñones, le va a ayudar en eso. Yo he visto muchos casos ya, porque ya tenemos tiempo distribuyéndolo. He visto casos en cuestión de artritis. Funciona súper bien con artritis. Todo lo que son enfermedades crónico-degenerativas, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, depende lo que tenga esa persona, es lo que va a notarlo. No es que nada más arregle eso. Te está arreglando todo. Cada una de tus células se están afinando, se están regenerando. Como lo dijo una vez Paula, y me encantó ese ejemplo. Es como echar a andar tu farmacia interna dentro de cada una de tus células. ¿Ok? Entonces, eso es lo bonito de Protandim, que tiene un efecto masivo en todo tu cuerpo. Ahora, yo quiero hablarte de quién lo descubrió. ¿Quién hizo este producto? ¿Sí? Quien lo hizo, el responsable de esta gran hazaña, es el Dr. Joe McCord. El Dr. Joe McCord ha sido nominado cuatro veces al Premio Nobel de Ciencia, y ha sido merecedor a la medalla Elliot Cresson, que en la siguiente diapositiva te la voy a mostrar. Yo, cuando Daniel me explicó esto, le dije, a ver si es cierto, yo soy muy así, ¿no? Entré a Wikipedia, empecé a buscar, bueno, fue Google y me llevó a Wikipedia, y pude ver la medalla, y efectivamente le otorgaron la medalla. Fue la última medalla que han otorgado, y también se la han otorgado a personas muy importantes. Ahorita te voy a mostrar quién es, y tú los conoces a todos ellos. Él descubrió la enzima superóxido dismutasa. Sus siglas son S.O.D. La superóxido dismutasa es como que el papá de los antioxidantes. Te lo voy a explicar así. Existen dos tipos de antioxidantes, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que tu cuerpo produce. Cada una de nuestras células, cada una de las células que te mostré hace ratito, produce sus propios antioxidantes. Son tres superóxido dismutasa, es el principal antioxidante primario. Los secundarios son los que también ya conoces, que son la vitamina C, la vitamina E, la A. Se le llama secundarios porque tu cuerpo no los produce, los tenemos que tomar por fuera. Pero la diferencia es que la superóxido dismutasa se produce en cada célula y en grandes cantidades. Ahorita te lo voy a mostrar más a detalle. Pero entonces, él descubrió la superóxido dismutasa. Y la superóxido dismutasa se mide en unidades Maccord. ¿Por qué? En honor a su descubridor. Los temblores son en escala de Richter. Las unidades de superóxido dismutasa se miden en unidades Maccord. Existen más de 45 mil artículos que mencionan o que de alguna manera hacen mención de el doctor Joe McCord. Y hay más de 200 artículos escritos por él y que se han publicado en importantes publicaciones de medicina. Es co-creador de fórmulas de Protandim. Y Protandim es el único activador intracelular con estudios clínicos independientes. ¿Qué quiere decir esto de estudios clínicos independientes? Son estudios que hacen otros laboratorios u otros científicos que no son parte de LifeVantage, no son parte de la empresa y no son tampoco parte del equipo de Joe McCord. Entonces son, vamos a suponer, por ejemplo, hay un estudio de la UNAMP. Entonces ese es un estudio independiente. ¿Por qué? Porque no lo hizo LifeVantage y no lo hizo el doctor McCord, ¿no? Lo hizo la UNAMP. Entonces a eso se le llaman estudios clínicos independientes. Y el Protandim es un producto que tiene muchísimos. Ahorita te voy a explicar, te voy a enseñar en dónde puedes verlos y vas a ver la cantidad de estudios independientes que hay sobre Protandim. Esta es la medalla de la que te estaba hablando, Elliot Cresson. Y otros inventores que la han recibido son Alejander Graham Bell, por inventar el teléfono, o por lo menos se le atribuye el descubrimiento o el desarrollo del teléfono. Los hermanos Wright, ¿sí? Sabes, que inventaron los aviones. Henry Ford, quien no sabe quién es él, ¿no? De los autos Ford. Y Marie Curie, que es quien inventó la máquina de rayos X. ¿Ok? Entonces, si yo le doy clic aquí, en Wikipedia, déjame ver si se comparte esta pantalla también. Si no, ahorita te la... Ah, sí se está compartiendo. Esto es Wikipedia. Y ahí están listadas las personas que ganaron esta medalla. Sí, sí se está compartiendo. Está un poquito lento, pero bueno. Ahí está cargando. Aquí está la medalla Elliot Cresson. Y si me voy hasta abajo, en Wikipedia, estoy en línea completamente, o sea, en vivo y a todo color. Joe McCord, aquí está. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Ok? Porque no es cualquier cosa, ¿no? En esta diapositiva vamos a ver qué es lo que sucede con cada célula diariamente. Nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo recibe aproximadamente 10,000 impactos diarios de radicales libres. Entonces, 10,000, imagínate que estamos siendo bombardeados diariamente por radicales libres. Ahora, ¿qué es un radical libre? Imagínate que la célula es como un coche, por decir algo, ¿no? Una máquina, y toda máquina que consume combustible y oxígeno genera subproductos del oxígeno. CO2, el humo del coche, ¿no? Entonces, imagínate que la célula es un coche, consume gasolina, los alimentos, bla, 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 y generan humo, ¿sí? Subproductos del oxígeno. El humo es un subproducto del oxígeno. Entonces, estos subproductos del oxígeno son moléculas que les faltan electrones. A la hora de que les faltan electrones, se les llama que son moléculas inestables, entonces lo que andan buscando es estabilizarse, ¿sí? Es como el agua, si tú tienes algo así y la inclinas, ¿no? Un recipiente, el agua va a tender a estabilizarse, a quedarse. Y si lo vuelves a voltear al recipiente, el agua va a volver a estabilizarse. Lo mismo pasa con los electrones. Llega un, tienes una molécula aquí que le falta, tienes una aquí que puede donar, entonces esta le roba un electrón, ¿ok? Y literalmente es así, se lo roba, se lo quita, ¿no? Entonces, eso es. Imagínate, yo pongo mucho este ejemplo. Imagínate que llevas tu coche bien bonito y tú eres de los que les gustan los coches así, este, con su estéreo y sus rines y todo bien bonito, ¿no? Y te lo llevas al DF, ahí a la colonia que se llama Buenos Aires. Bueno, los que no la conozcan, es famosa porque llegas con tu coche completito y sales sin, sales sin varias piezas, ¿no? Entonces, este, imagínate que eso sucede, que tus células, a la hora de estar al intemperie y al contacto con los radicales libres, imagínate que es tu coche bien bonito y bien equipado y que entras a la colonia Buenos Aires, ¿no? Y de repente, ¡ay! Ya no tengo un espejo. ¡Ah, chihuahuas! Ya no tengo, este, no sé, un faro. Ya no tengo, este, no sé, una calavera, etcétera. Eso es lo que pasa, le empieza a robar piezas. Ahora, ¿qué va a pasar con tu coche después de un tiempo? Lo que va a suceder es que ese auto ya no va a funcionar de la misma manera, que ya no va a correr igual, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, si le quitan un espejo no pasa nada, pero a lo mejor te roban una manguera, a lo mejor te roban la mojía, no sé, ¿no? Entonces, este, pero así sucede. Incluso nuestro código genético, que está dentro, en el núcleo de las células, bueno, se ubica en dos partes, ahora te lo voy a explicar cuando veamos la parte de NRF1. Tu código genético también tiene electrones y también se los roban. Entonces, imagínate que a tu código genético le empiezan a robar electrones. Entonces, es lo que te digo, es como el plano que de repente, pum, le roban una letra, le roban un trazo, le roban una marca, ¿sí me explicó? Entonces, ya no te va a funcionar igual. Eso es lo que sucede. Entonces, cada célula recibe 10.000 impactos diarios de radicales libres. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esto lo quisimos hacer para mostrar de alguna manera gráfica qué es lo que sucede. De lo que te estoy hablando ahorita y cómo funciona Plotandim es que se le llama tecnología de reemplazo. La tecnología de reemplazo sucede como lo que sucedió con los celulares. ¿Sí recuerdas? Sí recuerdas estos tabicotes, ¿no? Antes los teléfonos celulares eran así. Hoy en día, si yo tomo uno de esos celulares, sigue funcionando. Sí puedo hacer llamadas, sí se enlaza, sí marca, sí hace ring, todo. Sí, pero ¿qué pasa? Que ya no se usan esos celulares, ahora se usan estos otros, ¿no? Ahora se usan ya los smartphones. ¿Tú qué me dirías si yo te invitara a vender de estos celulares de los antiguitos? Dirías, no, estás loco, ¿no? Estás loco, entonces, ya no, ya no, está levantando la mano, se ve bien. Quiero nada más asegurarme si se ve bien y todo. Es que no sé, pero bueno, si Daniel, si notas algo, si me puedes decir, por favor, que no esté bien, que tenga algo que arreglar, me dices. Entonces, bueno, entonces, esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, estamos usando vitamina C como antioxidante o tantos productos que nos ofrecen de antioxidantes. Esto es una tecnología obsoleta, realmente, porque hoy en día ya no funciona así. Y antes necesitábamos un antioxidante para eliminar un radical libre, uno a uno. Era como las guerras de antes, ¿te acuerdas? Que era un soldado y otro soldado, ¿no? Uno por uno. Y el que tenía el ejército más grande ganaba. En este caso, ¿quién crees que tenga el ejército más grande? Los radicales libres lo tienen ahorita, ¿no? Hasta que uses protanil. Entonces, un antioxidante libre elimina un radical libre. Digo, un antioxidante, perdóname, elimina un radical libre. Este, ahora, cuando utilizamos protanil, lo que va a suceder es que un antioxidante va a eliminar un millón de radicales libres. ¿Por qué? Por la cantidad tan grande que se genera en cada célula de tu cuerpo de antioxidantes, ¿ok? Aquí te vuelvo a enlistar los antioxidantes primarios y los secundarios que ya te los mencioné anteriormente. Y hicimos una grafiquita aquí. Esto es una célula. Imagínate, es cada una de esas, este, quién sabe cuántos trillones o lo que sea de células. Esta es una célula. Imagínate que se está defendiendo con una pistolita, ¿no? Esta es la tecnología que ya no se usa. Este es el uno a uno. Y resulta que los radicales libres atacan a tu célula 10,000 veces por día. 10,000 impactos diarios por cada célula. Entonces, si tú ves, tus células están en desventaja. Cada una de tus células está en desventaja y por eso va envejeciendo y cada vez vamos envejeciendo más rápido. ¿Por qué? Porque hay más contaminación, etcétera. A lo mejor este estudio dice 10,000 impactos diarios cuando a lo mejor con toda la contaminación que hay, etcétera, a lo mejor ahora son 15,000. No sé. Protanil lo que va a hacer es que se cambie la ecuación a algo como esto, mira. Así. Activamos NRF2 dentro de cada célula y NRF2 va a ajustar los genes que producen los antioxidantes. Entonces, tu célula se vuelve en una fábrica o echa a andar su fábrica interna de antioxidantes. Ahora, dime si la ecuación está igual. Un millón de antioxidantes para combatir cada radical libre y tu célula solo recibe 10,000 impactos diarios. Ahora se voltea la balanza. Eso es lo que hace Protandim. Ahora, es muy importante mencionarte porque yo he visto en internet que luego me lo mencionan. Dicen, ah, Protandim es un antioxidante. No, Protandim no es un antioxidante. Protandim activa NRF2 que entra a tu célula, ajusta los genes y entonces empieza a echar a andar la fábrica de antioxidantes dentro de tus células. Protandim no es un antioxidante, sino echa a andar la fábrica interna de antioxidantes dentro de cada célula. ¿Ok? Perdón, me distraje un poquito. Es que vi un mensajito que dice que mi internet está estable. Espero que me estén oyendo bien. Que está inestable. Ok. Vamos a la siguiente. Y me da mucho gusto poderte explicar esto. Entonces, fíjate, muchos productos que entran a México en una empresa de mercadeo de redes, como es Life Bandage, muchos son suplementos alimenticios o complementos alimenticios. Entonces, Protandim se está registrando como un medicamento herbolario. Entonces, un doctor lo va a poder recetar, porque va a ser un medicamento herbolario. Es natural, no tiene ningún químico, pero se puede recetar. Hay medicamentos que llaman herbolarios. Y aquí está el registro, la fecha del registro. Y esta partecita yo la corté de la página de CofePris. Tú puedes buscarla en Google. Entra a CofePris, busca Protandim y vas a encontrar texto. ¿Ok? Esto es lo que te mencionaba anteriormente. Hay más de 6,000 estudios sobre Nrf2. A mí me gustaría que lo hicieras, de verdad. Hazlo, porque te vas a llevar una grata sorpresa. Si entras a pubmed.gov, con V. Esta es la Biblioteca Nacional de Medicina del Gobierno de los Estados Unidos. Voy a entrar, déjame ver si se sigue compartiendo mi pantalla. Voy a entrar ahorita. Voy a dejar de compartir y compartirte mi navegador. A ver, ¿está bien o no? No, esta no fue, perdóname. Ok, ahora sí. Aquí estoy. Bueno, puedes entrar como pubmed. Simplemente teclea pubmed.gov. Y nos va a llevar a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Del Gobierno de los Estados Unidos. Es punto go. Ok, ahorita voy a teclear Nrf2. Aquí en el buscador, estoy en la página, estoy en Internet. Y puedes ver cuántos artículos hay. Uno de 20, de 6,683 artículos. Ok. Ahora, como dice el Dr. McCord, si alguien te quiere decir, no, es que yo tengo un producto que es mejor. A ver, dame el nombre. Teclealo aquí. Protandim. Y vamos a ver si sale. Protandim está listado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos por nombre de producto. Ok. Protandim. Déjame ver si encuentro uno por acá, otro por acá. Pero todo esto es... Si yo me meto al artículo, va a decir Protandim. Aquí lo vemos en el título otra vez. Ok. Está listado por nombre. Y estos son los estudios independientes de los que te hablaba. Ok. Si yo me meto aquí a ver este artículo, que es un estudio científico, puedo yo ver quién lo hizo, ¿no? A, L, a un tango, no, a ver, ¿en dónde está? Aquí está. Taylor y Francis. Deben ser algunos científicos, no sé. Me lleva a la liga. Ok. No voy a ahondar mucho en esto, pero aquí está, mira. Este estudio no es hecho por LifeVantage, no es hecho por el doctor McCord. Es un estudio independiente. Ok. Voy a volver a compartir la presentación. Ok. Ahora, algo, una pregunta que te estás haciendo. Yo creo que, bueno, ya vi más o menos qué es, ya vi cómo funciona, ya vi qué es NLP2. ¿Para qué me va a servir a mí? ¿Qué beneficios me va a dar a mí? Ok. Existen tres tipos de enfermedades. Una es congénita, que son las que nos dan nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, si mi papá era, no sé, alérgico a tal cosa y yo soy alérgico, bueno, esa es una enfermedad congénita. Me la pasan mis padres o me la transmiten nuestros padres. Esas, para esas no funciona protandim, ¿ok? Porque ya las traes en tu código genético. Existe otro tipo de enfermedades que son infecciosas, que son causadas por virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Para esas, tampoco. Protandim te va a ayudar muchísimo y es idóneo para las enfermedades que se llaman crónico-degenerativas. ¿Cuáles son esas? Son las cuales tú no naces. Por ejemplo, tú no naciste, o quien tenga, ¿no? Me lo estoy diciendo tú, pero las personas no nacen con diabetes, las personas no nacen con cáncer, no nacen con artritis, no nacen con Alzheimer, no nacen con Parkinson, ¿ok? Esas nos van dando poco a poco conforme nos vamos deteriorando con el tiempo, conforme vamos, ¿cómo se llama? Envejeciendo, ¿ok? Aquí están listadas algunas. Cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, Alzheimer, Parkinson, artritis, dermatopatías, enfermedades coronarias, ¿no? Infartos, etc. Enfermedades de la tiroides. Entonces, estas son las crónico-degenerativas. Para esto, te va a funcionar súper bien Protandim, ¿ok? Esto es lo que te acabo de explicar. Se refiere a un producto que es Protandim, el original, que es el que activa NRF2. Justo ayer acaba de lanzarse al mercado, por parte de LifeVantage, Protandim, el activador NRF1. Pues, hay poquita información ahorita. De hecho, hay poca información porque LifeVantage son pioneros en esto. Tú lo vas a buscar y yo no encontré ninguna otra empresa que se le acerque. No encontré muchos estudios. Tenemos la fortuna de estar en LifeVantage y que LifeVantage sea punta de lanza en estos descubrimientos. Entonces, vamos a ver qué es Protandim, el activador NRF1. Es otro producto, ¿ok? Son dos Protandim, el activador NRF2 y Protandim, que activa NRF1, ¿ok? Porque vi también en internet que estaba la gente confundiéndose, pensando que estaba solamente cambiando de presentación. No es así, es otro producto. Vamos a ver qué es lo que hace. LifeVantage saca, se descubre también que se puede activar otra proteína que se llama NRF1, ¿sí? Factor nuclear respiratorio 1. Este es un gran, lo que estamos hablando y lo que hace LifeVantage se le llama nutrigenómica. Es decir, que a través de los nutrientes afectes los genes. Esto yo te apuesto que no lo has escuchado antes. Por lo menos de mi parte es la primera vez que escucho que a través de la nutrición puedas directamente afectar los genes para bien, ¿ok? Entonces, es un factor de transcripción celular, transcripción nuclear, perdón, porque va al núcleo de la célula, a los genes, igual que NRF2, que activa una proteína que sirve como factor de transcripción. Hasta aquí vamos muy similar a NRF2, pero la diferencia es que esta activa otra proteína que se llama NRF1. ¿Qué hace NRF1? Activa la expresión de algunos genes. Que un gene se exprese, quiere decir que produzca lo que está hecho para producir. Por ejemplo, a lo mejor un gen se encarga de producir lágrimas, ¿ok? El que se exprese, quiere decir que se están produciendo lágrimas. El que no se exprese, quiere decir que deja de producir lo que está supuesto hacer este gen, ¿ok? Entonces, activa la expresión de algunos genes metabólicos clave, regulando el crecimiento celular y genes requeridos para la respiración de la célula, ¿ok? Eso es algo muy importante. Es parte de lo que le da energía a la célula. Ahora te voy a decir en dónde actúa NRF1. Juega un rol muy importante en el mantenimiento de la cadena respiratoria de la mitocondria. La mitocondria, ahora te voy a explicar, es lo que genera la energía dentro de la célula, ¿ok? Es una pieza clave en la biogénesis mitocondrial. Vamos a acordar, yo te invito a que apuntes esta palabrita, biogénesis mitocondrial. No existe ningún producto en el mercado que tenga este efecto. Biogénesis mitocondrial quiere decir que se producen más mitocondrias. Jamás había oído hablar de esto. O sea, esto es algo súper nuevo. Voy a pasar a la siguiente para explicarte, para que, explicarte en términos más, este, a lo mejor si hay algún doctor, a lo mejor yo no soy doctor ni científico, a lo mejor ellos entienden súper bien, pero yo quiero hacer esta presentación para los que no somos científicos ni doctores, ¿ok? Entonces, ¿qué es una mitocondria? La mitocondria, mira, esta es una célula. Esta es una célula azulita, esta es una célula. Y si notas, adentro hay unas cositas así como alargadas que son de color rojo, ¿sí? En este caso vemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco adentro de esa célula. Esas son las mitocondrias, ¿ok? Y aquí hice esta como amplificación de la mitocondria. Y si te fijas, aquí con letritas chiquitas, espero que lo alcance a ver, dice ADN. Aquí hay ADN dentro de la mitocondria. Nuestras células tienen dos tipos de ADN. Una se le llama ADN nuclear, porque está dentro del núcleo de la célula. Y otra se le llama ADN mitocondrial, que está dentro de la mitocondria, ¿ok? Entonces, hay código genético, aquí dice cromosoma, aquí está el código genético dentro del núcleo, y hay código genético dentro de la mitocondria. El código genético de la mitocondria se transmite de las mujeres, de madres a hijas, etcétera. Por ejemplo, yo tengo dos hijas. Su código genético dentro de su mitocondria, de mis niñas, no tiene mi código genético, ¿sí? Se lo transmite mi esposa, porque es de mujer a mujer. Pero bueno, esos son detallitos que no son tan relevantes, pero es un dato curioso. Entonces, tenemos código genético en el núcleo y código genético en la mitocondria. Ahora, la mitocondria es un generador de energía. Convierte, son ya químicos, ya no es comida, pero convierte lo que comemos y pasa a través de la digestión y todo eso. Los azúcares, etcétera, los convierte en energía, en ATP, ¿sí? Y tienen la capacidad de las mitocondrias de autoduplicarse. Se pueden generar. Entonces, a lo mejor esta célula, vemos que tiene 5 y al rato tiene 6 y al rato tiene 7. ¿Qué pasa si tenemos más mitocondrias dentro de la célula? Tenemos más energía. Así de fácil. Tenemos más generadores de energía, suma 2 más 2, ¿no? Entonces, el número de mitocondrias dentro de la célula depende de su función. Por ejemplo, las células de los músculos tienen más mitocondrias que, por ejemplo, las células de la piel, ¿ok? Entonces, depende de su función cuántas mitocondrias va a tener. Quise poner esto aquí al lado, a la derecha. Este es un generador de electricidad, de gasolina o diésel. Tal vez yo los hayas visto. Pero si no los has visto, no te preocupes. Los has, sabes que están ahí. ¿Qué pasa cuando yo apenas la semana pasada fui a un Walmart y se fue la luz? Estaba yo bien a México. ¡Pum! Se fue la luz. Se va unos segundos y ¡pum! Luego, luego se prenden las luces. ¿Ok? Por seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se echan a andar generadores de electricidad como estos, ¿no? Les llamamos plantas de luz. Así, en español mexicano le decimos plantas de luz. Entonces, es una planta de luz. ¿Dónde los usan? En los cines. Cuando vas al cine se va la luz afuera. Tú sigues viendo tu película y es que ni te das cuenta y sigues viendo tu película. Están también en los conciertos. Cuando vas a los conciertos, de hecho, hay unos que son en trailers. A mí me tocó ver en trailers cómo tienen generadores de energía enormes, ¿no? Y está ¡pum! Y un motorzazo increíble, ¿no? Entonces, imagínate que eso es una mitocondria dentro de tu célula. Está produciendo energía. Está convirtiendo algo en energía. Lo mismo que hace esto. Está convirtiendo la gasolina en electricidad. Eso hace la mitocondria. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de que se multipliquen las mitocondrias o que te reparen las mitocondrias que estén engañadas? Pues, obvio, aumenta tu energía, ¿no? Aumenta el ATP, aumenta la energía, pero a nivel celular. En cada célula. Mejora el rendimiento. Mejora tu energía. Mejora tu rendimiento. También tiene mucho que ver con la retención, con la rapidez mental, etcétera. Rehustabra los genes en el interior de la mitocondria. ¿Qué es lo que te decía? Un factor de transcripción es lo que hace. Va buscando el código genético, lo recorre y ve, encuentra un gen que está dañado, ¡pum! Lo repara. ¿Ok? Mejora la función celular, porque tiene mayor energía y respira mejor. Mejora la calidad del sueño y la reparación celular. Incrementa la producción de mitocondrias, que es lo que te estaba yo diciendo, ¿no? La biogénesis mitocondrial. Yo te reto a que busques un producto que haga esto. No existe. Retrasa el envejecimiento celular, porque también está reparando genes. Hay un mejor aprovechamiento del oxígeno dentro de las células, dentro de cada una de tus células. Y tiene mejor resistencia a la contaminación ambiental y también restaura los daños por esta misma, ¿no? Por la contaminación ambiental. ¿Ok? Entonces, esos son los beneficios. ¿Esto qué te va a dar como beneficio? Que cada célula de tu cuerpo respire mejor y produzca más energía. ¿Ok? Eso es lo que va a ocasionar. Entonces, pues, estas son las diapositivas que tenía. No sé, Daniel, si quieras agregar algo o si pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Aquí no sé cómo habilitar o qué hay en chat. Perdón, son un poquito nuevos en el uso de esta tecnología. Ok, parece que todo bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, pongan en el chat y la voy a contestarla así en vivo porque prefiero escribir. Muchas gracias. Les gustó. Qué bueno. Con mucho gusto. Ok, si tienen alguna pregunta, aprovechen. ¿Cómo podemos tener la información del nuevo producto? Bueno, yo hice una traducción. Ahorita la información solo viene en inglés. Apenas se lanzó ayer. Me hizo favor, Daniel, de mandarme algo de información en screenshots. Así creo que tomó las fotos. Ya entré a la página de LifeVantage. En la página de LifeVantage puedes encontrar el PDF del producto. Ya lo traduje. Se lo voy a hacer llegar a Daniel para que lo revise, ver que no sé yo diciendo cosas que no son y que él se los comparta con gusto. En insuficiencia renal se puede llegar. Miren, yo, con todo respeto, yo no soy médico, yo no soy doctor. Entonces, yo les recomendaría que de las personas que los invitaron, que busquen entre ellos algún doctor o si no, con el doctor Alejandro Yañez. En el grupo de WhatsApp lo pueden contactar. En el grupo de LifeVantage de WhatsApp lo pueden contactar. Con todo gusto. Una disculpa, pero no estoy calificado para contestar esa pregunta. Ah, aquí nos están compartiendo la liga de la presentación que se dio ayer de NRF1. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. Nos dice Sofi que ahí podemos encontrar toda la información. Muchas gracias. Te acaba de salir esto y estamos todos nuevitos. Ok. El PDF, perdón, está en español también. Porque ese no lo encontré hace ratito. Ah, perfecto. Mira, yo aquí trabajando en balde. Pero bueno, con todo gusto también. ¿Cuántos NRF1 traen los paquetes? Esto me gustaría ver si puede Daniel responderlo. Yo no tengo esa información todavía. Disculpen, salió ayer. Por cuestiones de trabajo me perdí la presentación. Y después en la noche me puse como loco a estudiar. Ok. Sí, lo que yo escuché de Daniel, lo que dice Sofi es cierto, que no hay un paquete como tal, pero lo podemos pedir y agregar en los pedidos que hagamos para México. Ah, mira, bueno, Alejandro Yáñez acaba de entrar al chat. No sé si puedas, si puedan hacerle esa pregunta a él, Ignacio. Él está más que calificado para poderte contestar esa pregunta. Gracias, gracias. Le puedes mandar un chat directo, ¿eh? A la izquierda de donde está el chat están los nombres de cada uno de nosotros. Y ahí puedes mandarle un chat directo. Si se deben tomar las dos fórmulas juntas diariamente, eso es lo idóneo. Eso es lo idóneo. Sí. NRF2 va a actuar en el ADN nuclear y NRF1 va a actuar en el ADN mitocondrial. Entonces, lo idóneo es que los combines. De hecho, en la presentación de NRF1 te invita a que los combines, usar los dos sí. Gracias, Robert. Bueno, vamos a... ¿Alguna otra pregunta? Una de cada uno. Creo que son dos diarias de NRF1. Creo. Ahí dice en el PDF, porque viene el frasco, si te fijas en la presentación, dice que vienen 60 cápsulas, a diferencia de Protandim, que son 30. ¿Qué? 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 Ah, Alejandro Yáñez. Gracias, Alejandro. Dos tabletas de NRF1 por la mañana y NRF2 por la noche. Perfecto. Gracias. Dice Sofi que los podemos tomar con una diferencia de media hora cada uno. Déjame ver si puedo pasarle el control al doctor Alejandro, a ver si... Yo creo que él está más calificado que yo para poder contestar algunas preguntas. Gracias. Nos comenta Alejandro, el doctor Alejandro, que NRF1 funciona exclusivamente en la mitocondria, generando energía en NRF2 para regenerar el núcleo celular. Perfecto. Déjame ver si puedo pasarle el control a Alejandro. Un momentito, es que no sé cómo usar este. A ver. Listo. Ya tenemos aquí como panelista también al doctor Alejandro Yáñez. Hola. A ver, permíteme dejar... Aquí te voy a quitar el... Es que te tengo un mute, pero un tantito. Tienes un microfonito de tu lado izquierdo. Si lo puedes oprimir, por favor. ¿Qué dice Miu? Ya. Ah, perfecto. Ya te escuchamos. Ok. Este, bueno, hacían una pregunta acerca de si NRF1 estaría indicado en qué patologías. Prácticamente toda la información que estuvieron virtiendo y un poquito antes lo que estuve yo checando era que principalmente está enfocado para pacientes con diabetes. diabetes en sus variedades tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional porque se puede incluso dar en mujeres embarazadas y en síndrome metabólico que son pacientes que presentan principalmente resistencia a la insulina. ¿Qué es síndrome metabólico? Principalmente es tener tres cosas al mismo tiempo, tres patologías. Diabetes, obesidad e hipertensión. Entonces, creo que partiendo de ahí NRF1 está enfocadísimo principalmente en esas patologías. Aunque estuve viendo que también, por ejemplo, pacientes con problemas de la colágena, pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico, pacientes con problemas de artritis reumatoide también funciona muy bien. Pero, principalmente para diabetes, obesidad e hipertensión que es síndrome metabólico vamos a encontrar que es impresionante los resultados. Sobre todo porque en esos tres casos que los englobamos como síndrome metabólico, lo principal que los caracteriza se llama síndrome metabólico síndrome de fatiga crónica. Continuamente están fatigados, están cansados y sufren continuamente de procesos infecciosos bacterianos por su inmunodepresión. Entonces, creo que empezándolo a enfocar en ellos mejoraríamos no nada más sus niveles de presión arterial, sus niveles de peso de cada uno de su índice de masa corporal, sino también sus niveles de glucosa y evitaríamos sobre todo que siguiera progresando el daño a nivel de retina y a nivel de refrona que es a nivel del área de riñón. Preguntan si se puede restablecer el funcionamiento de los riñones tomando protandina. Sí, de hecho, por ejemplo, hay patologías en donde llegan moléculas muy grandes y ustedes van a hablar que para poder nosotros decir que un paciente diabético está controlado, checamos un parámetro en sangre que se llama hemoglobina glucosilada. Haz de cuenta que fuera, por ejemplo, hemoglobina caramelizada. Así le podríamos decir qué significa que esa substancia es una molécula tan amplia y tan grande que al pasar por el glomérulo, que es el túbulo del riñón, lo destruye, lo tapa y entonces se produce una nefrosis o una nefroesclerosis que ocasiona un daño irreversible en el riñón. Obviamente, lo que hace NLF1 justamente es ayudar a que esa hemoglobina deje de estar caramelizada y no puede pasar por los túbulos y los filtros del riñón para poder restaurar la unidad atómica y funcional del riñón que se llama nefrona. Obviamente, no nada más va a detener el daño en el riñón que se llama insuficiencia renal y lo podemos encontrar en tres etapas, leve, modelada y avanzada o incluso hay una que se llama insuficiencia renal terminal en donde ya los pacientes necesitan forzosamente una diálisis peritoneal o una hemodiálisis para poder vivir. Entonces, sí empezamos a ver mejoría asintomática pero además también mejoría clínica en los estudios del laboratorio sobre todo en el perfil de la química sanguínea como mejora muchísimo su depuración de creatinina. También nos preguntan para embolia y de cáncer y bueno, ya que estás aquí tú has tenido muchos casos de cáncer exitosos entonces preguntan sobre embolia, cáncer y necrópata. Ok, bueno, en embolia ayudaría muchísimo porque, por ejemplo, en embolia ¿qué significa? Finalmente se formó un coágulo y llegó a obstruir en algún momento dado alguna arteria donde ya no pudo pasar y prácticamente provocó un taconamiento del flujo de irrigación normal principalmente de nutrientes como es la glucosa y del oxígeno y esa parte del tejido que iba a llegar a llevar prácticamente la oxigenación y los nutrientes no lo recibieron y entonces produce un daño que en una ocasión nosotros le llamamos irreversible. Entonces cuando se trata a nivel del sistema nervioso lo que hace es tratar de hacer que ese coágulo que está formado por fibrina inmediatamente empieza a disolverse y se restaure nuevamente otra vez pudiéramos pensar no tenemos todavía estudios pudiéramos pensar a lo mejor ese daño quede limitado y a lo mejor pudiera empezar en el paso del tiempo a hacer un daño irreversible que pudiéramos saber a lo mejor la hemiplegia la hemiparesia o el daño neurológico que le produce en su cuerpo a lo mejor el no poder hablar bien el tener parálisis facial o tener parálisis de un miembro torácico en el raso o en la pierna a lo mejor pudiéramos ver que recuperan nuevamente la fuerza muscular quizás no al 100% pero logran provocarles una mejoría en su calidad de vida en los pacientes nefropatas finalmente ya habíamos hablado de ello nefropatas significa un daño a nivel del riñón y el que se lastima principalmente es la nefrona la nefrona es la célula del riñón que le llamamos unidad anatómica funcional del riñón obviamente los túbulos con torneados proximal y distal que son los que filtran todas las porquerías de nuestro cuerpo todos los desechos y toxinas normalmente se vuelven otra vez a recuperar entonces si podríamos pensar que nuevamente ese daño renal puede empezarse a ver reversible sobre todo en estudios de laboratorio es una forma de darnos cuenta porque además también en estudios de orina donde hacemos la depuración de creatina 24 horas es una muestra de orina de las 24 horas nos permite conocer que tanto se ha logrado recuperar ese riñón y me habías hecho en cáncer bueno cáncer creo que estaría un poquito más enfocado prácticamente el nrf2 porque prácticamente en el núcleo de la célula es donde existen algo que denominamos nosotros oncogen oncogen es una parte genética del cromosoma humano en donde si ustedes recuerdan hay un video de animación que hicimos tú y yo en donde decimos prácticamente que va a escanear todo el cromosoma y entonces va a detectar justamente en donde está roto en donde está alterado para que reparen nuevamente el daño yo creo que para cáncer estaría un poquito más enfocado el nrf2 pero si ese paciente con cáncer quizás a lo mejor esté apoyado con quimioterapia o radioterapia lo que podría servir el nrf1 sería estimular la producción de energía a través de las mitocondrias porque son pacientes que cuando los están radiando o reciben quimioterapia son pacientes que presentan fatiga crónica entonces yo creo que recuperaremos en ellos prácticamente su estado de energía con el nrf1 pero para el que les detenga el avance de la enfermedad sería nrf2 si es lo que decían que es combinarlo si de hecho la recomendación hoy por hoy de los protocolos que ahorita se están corriendo son dos tabletas por la mañana de nrf1 y una tableta por la noche de nrf2 y recordar que nrf1 actúa prácticamente al nivel de la mitocondria ayudando a la oxigenación celular y el otro prácticamente al nivel del núcleo de la célula así es de que lo que hacemos es una sinergia hacemos que la célula tenga más energía y al mismo tiempo se vaya recuperando el daño en el núcleo de la célula produciendo lo que conocemos como los antioxidantes de lujo de nosotros la superóxido de dismutasa catalasa y glutatión peroxidasa entonces creo que producimos no nada más la eliminación de radicales libres de la célula sino hacemos que la célula sea productiva en un 100% en el órgano que se encuentre ok en principio la pregunta que estamos de 20 años con problemas de estafilococo que como le ayudaría el problema ok generalmente el estafilococo es una bacteria se llama gran positiva que normalmente el antibiótico que utilizamos para tratar de eliminarla se llama dicloxacilina hoy tenemos que seguir proviendo pues a los pacientes que están tomando protandim darle los antibióticos porque finalmente recuerden el protandim nrf1 nrf2 no son antimicrobianos lo que hacen es ayudar a la célula que se repare del daño pero si ya tenemos un agente patógeno incluido en nuestro cuerpo si debemos de agregar el antibiótico adecuado en este caso el antibiótico se llama dicloxacilina y es el de primerísima para eliminar el estafilococo dorado y se puede combinar dando el antibiótico al mismo tiempo que damos el protandim exacto preguntan sobre otras condiciones pero es lo que comentábamos que protandim es para crónicas degenerativas y lo que tú mencionas es que debemos complementarlo con antibióticos por supuesto preguntan sobre litiasis renal hay un producto yo he tenido ahorita varios pacientes con litiasis renal el hecho de tener un cálculo en el riñón simplemente aunque se haya formado en el propio riñón ocasiona un estado de reacción inflamatoria y produce una infección entonces lo que hacemos es dar el protandim para tratar de disminuir esa reacción inflamatoria producida por el cálculo y para tratar de liberar de esa piedra el riñón lo que hacemos es agregar un producto que se llama uroclasio nf ese lo van a conseguir sin receta porque es un producto que viene en solución y lo que recomendamos es una cucharadita sopera de 5 mililitros una vez cada 8 horas por 10 días uroclasio nf y no importa cuál sea el origen del cálculo puede ser formado por cristales de ácido úrico cristales de oxalato de calcio cristales de uratos amorfos son 5 orígenes de las piedras en el nivel de los riñones cualquiera que sea el origen del cálculo el uroclasio nf lo va a disolver prácticamente eliminaríamos a través de la orina todo el sedimento de ese cálculo estas sí son específicas para protandí osteoartritis y artritis psorináctica disculpa no se compro ok lo que hace protandí prácticamente va a llegar al cartílago articular y ahí tenemos una sustancia que le llamamos colágena y elastina y un líquido que le ubica la articulación que se llama líquido sinovial entonces sí uroclasio nf así se escribe y este lo que va a hacer es mejorar de alguna manera el desgaste de las articulaciones pero al mismo tiempo recuperar el líquido sinovial que es el líquido que hace que la articulación esté lubricada disminuye obviamente la inflamación y la rigidez que nos permite poder caminar de alguna manera mucho mejor pero hay pacientes que además tienen artritis psoriasis ¿qué significa la psoriasis? es un engrosamiento de la piel en donde hay un depósito excesivo de colágena y elastina y de unas sustancias que se llaman macrófagos esa psoriasis tiene que ver muchísimo con el estado de ánimo de la persona cuando son personas nerviosas cuando son personas depresivas la psoriasis invade más partes de su piel y entonces vamos a ver placas de tejido como si fueran costras que se van descamando en su cuerpo producen mucha comezón producen resequedad y la mayor parte de las personas procuran ocultarlas de la gente pues se lo cubren utilizan manga larga siempre andan por ejemplo de pantalón incluso siendo dámitas no utilizan faldas porque principalmente afecta los codos y las rodillas entonces la psoriasis si necesita de un tratamiento especial necesitamos adicional una crema una crema de urea esta crema de urea es en concentración al 2% la crema de urea se aplica prácticamente por las noches que es lo que hace la urea la urea es un exfoliante que va a adelgazar esa capa de la piel que está engrosada por un depósito excesivo de colágeno y elastina para tratar de suavizar la piel lo que si nos deja es un poquito la cicatriz queda como una mancha un poquito más oscura pero por lo menos les da una mejor calidad de vida la urea se puede utilizar prácticamente todo el tiempo cuando nosotros logramos mejorar el estado de ánimo de esta persona y que a veces lo logramos con ansiolíticos o con antidepresivos mejora muchísimo la sintomatología a nivel de articulaciones a nivel de la piel pero si tienen que manejar una crema de urea al 2% y así la pueden conseguir es un medicamento que no se necesita de receta pregunta sobre si puedes ver el chat problemas de rededición del hígado es una persona de 70 años impresión arterial y no tiene un riñón y es diabética ok espérame tantito porque me salí ok ya estoy este diabética hiperdensa y que no tiene un riñón y tiene 70 años ok obviamente lo que hacemos es controlar muy bien ese único riñón que tiene lo que hacemos de alguna manera es darles una dieta que se llama hiposódica o sea baja en sodio prácticamente si ustedes ven casi todos los mexicanos compramos sal de mesa la fina la que tiene la palomita bueno sal de mesa la fina preocupada por los diabéticos y los hipertensos y los pacientes nefrópatas creó una sal de mesa que se llama la fina light dice baja en sodio entonces esa la puede tomar para tratar de fabricar los alimentos en toda la casa y esa no tiene ninguna repercusión para daño de riñón sobre todo en la presión arterial se controla mucho mejor porque en lugar de tener sodio tiene un poquito más alto el potasio los pacientes diabéticos generalmente su patología más común es la carencia en potasio siempre andan sufriendo de fatiga y calambres no les podemos recomendar por ejemplo plátano porque les subió la glucosa si les podemos recomendar jitomate pero por ejemplo otro aporte muy importante de potasio es el jugo de naranja pero también les dispara la glucosa entonces si consume sal de mesa la fina que diga light la tapita en lugar de estar amarilla es de color rojo el frasco es un poquito más delgado y con eso creo que estaríamos protegiendo muchísimo el riñón sin embargo a pesar de que podría tomar NRF1 no debe de suspender por ningún motivo sus medicamentos de base para tratar su diabetes y su hipertensión ok creo que ya son todas las preguntas muchas gracias doctor Alejandro la verdad yo no yo no salga ok muchas gracias y yo creo que aquí terminamos un abrazo igualmente gracias a todos que estuvieron con nosotros hasta luego muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias Gracias.